Me gustaría pensar en la final de la Copa. Después que pase la Copa, si querés, te lo hablamos y te cuento todo lo que veo, lo que siento, lo que pienso y lo que he pensado en ese momento. Quiero cortar ya con este tema que empecé yo, que quizás le erré el momento por lo cerquita que estábamos en la final, por eso ya queremos pensar en eso. Nada, el retraso, el volver a estar otra vez en un avión, creo que no es momento de regalar nada porque estamos muy cerquita de un objetivo que tenemos muchísimas ganas de poder conseguirnos y la verdad que me molestó un poco que vuelva al pasar lo mismo. Bueno, podría contestar a ese comunicado que hicieron de AFA también, pero como dije recién, prefiero dejarlo ahí y pensar en la final, que realmente es lo que tenemos que pensar y donde tenemos que tener la cabeza. Así que llegamos muy bien, estamos muy impresionados, con muchas ganas de jugar este partido, con muchas ganas de hacerlo con esta Copa tan deseada para todos nosotros, que se nos negó la última Copa de América pasada. Llegamos espectacular, es verdad que después adentro de la cancha hay que demostrarlo, vamos a jugar con toda una selección que hace las cosas muy bien, que es la última campeona de la Copa América, que está en una final otra vez, que por algo es, por todo lo que viene haciendo durante todo este tiempo, así que va a ser complicado, pero estamos confiados. La tercera final consecutiva y no poder conseguir una sería una gran decepción, creo que no es un fracaso llegar a una final, llegamos a una final de Copa del Mundo, Copa América, otra vez una Copa América seguida, es una decepción no poder ser campeón. ¡Gracias!